¿Qué es la Copa Oro? En los más de 500 comentarios, el 70% de ellos se mostró molesto, excusándose en ¿A nosotros también nos han robado? ¿El fútbol es así? ¿Y Holanda qué? ¿Y los demás equipos también han robado? En fin, hoy leo la columna de Alejandro Martínez Gallardo en Pijama Surf hablar exactamente de lo mismo, digno de traducir textualmente. El pasado miércoles 22 de junio, la selección de México venció a Panamá en la semifinal de la Copa Oro con una actuación arbitral tan errática y tan cargada a favor de México que hizo que la selección panameña amagara con abandonar la cancha. En ese trance, después de un infame penal, casi en el último minuto, cuando Panamá iba justa y heroicamente arriba en el marcador, los jugadores panameños se encontraron vehementemente destrozados, protestando por lo que sentían era un inconfundible robo para beneficio del gigante de la CONCACAF. La selección mexicana tuvo la oportunidad de hacer algo que casi nadie ha hecho en el fútbol, pero que sin embargo nunca parecía ser tan apropiado, estar tan presente en el ambiente, casi estar siendo dictado por la naturaleza de ese momento tan enrarecido e insoportable. Más tarde, cuando México había ganado, ayudado por otro penal, este último un poco más difícil de decantar, el técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera, argumentó que, si bien sabían que no era penal, como bien lo dijo, no tuvimos ni siquiera que ver el video, no tuvo el mínimo asomo de pensar en fallar el penal, puesto que en ocasiones pasadas, cuando ellos habían sufrido algo equivalente a un robo y se habían quejado y excusado hasta el cansancio, nadie los había perdonado. No habían recibido a ellos mismos el trato que ahora sí se les pedía por la prensa y por la mayoría de la audiencia que en ese momento exclamaba que renunciaran al penal como una forma de restablecer el orden y la justicia ante el paupérrimo desempeño de la selección. Dijo el piojo que no veía por qué México tenía que hablar de fair play cuando ellos no vieron en Guatemala que les dieran el balón después de los penales o en el Mundial. Reitero, el equipo no tiene la culpa de todo lo que pasó en la cancha, pero así es el fútbol, teníamos que aprovechar. Dicho por Miguel Herrera. Pregúntenle a los holandeses, el árbitro de la FIFA me lo dijo en México. No era penal y ya para qué, yo no robé a nadie. Esta fue la lógica del piojo, Herrera y en general me parece de la mayoría de los mexicanos. Hacer como los demás nos hacen y no quisiéramos que nos hicieran. Una ética del mínimo común denominador. Puede ser esto que sea la norma y ocurra en la mayoría de los países y como regla dentro del mundo del fútbol. Ciertamente, muchos futbolistas entenderán al piojo Herrera o Andrés Guardado, quien decidió tirar el penal. Incluso, es posible que el entrenador hubiera sido despedido por los ambiciosos directivos y el superpoder televisivo para no perder ese partido y seguir ganando millones de dólares que venían para la final de la Copa Oro. Quizás delato cierto idealismo al afirmar que la selección mexicana, que de alguna manera supone ser lo mejor de México, tuvo una oportunidad de realizar un acto, que era el acto correcto para ese momento y que podía ser, aunque sea simbólicamente, un punto de quiebre en un círculo vicioso en el cual está inmersa y estamos igualmente inmersos como país a toda la sociedad. El idealismo para muchas personas es algo utópico e irreal que difícilmente tiene un lugar en el acontecer de la dura vida diaria de un país como México o dentro de una cancha de fútbol. Esta postura, sin embargo, me parece un tanto miope, una concepción un tanto mezquina, puesto que el idealismo es en realidad la estructura, la ideología en sí misma que permite construir una base moral que no sea amenazada por deseos y urgencias individuales, veleidades o posiciones circunstanciales. El idealismo sostiene que existen principios universales, ideas que trascienden las limitaciones materiales siempre cambiantes y que son aplicables en todos los momentos, con todas las personas por igual. Cuando el Pío Correra dice que él no actuó bajo un principio de fair play, que en este caso es como el cuerpo invisible e ideal de la justicia, porque antes no fue beneficiado por este mismo, no se da cuenta que él está perpetuando un ciclo de retribución, engaño y sufrimiento, que de alguna manera está multiplicando e incrementando la posibilidad de que vuelva a ocurrir aquello que tanto denunció después del Mundial y en numerosas ocasiones antes. No lo puedo ver en la cancha enfrascado en la monomanía de la competencia y eso que tuvo varios minutos para considerarlo, porque no fue capaz de extender su conciencia y ponerse en los zapatos de los panameños de pensar que de alguna manera les afectaba a ellos también, como a la selección mexicana. De hecho, era el mismo acto, repitiéndose arquetípicamente. No era fácil, había que imaginárselo, ir más allá del calor del momento, pensar antes de decidir mecánicamente con esa calidad que distingue a los grandes jugadores que se detienen a pensar dentro del área cuando los demás entran en una respuesta de huir o pelear. Su cuerpo se inunda de adrenalina y su campo de visión se encoge. Era justamente lo más difícil de hacer, pero también lo que más diferencia podía haber hecho. Llevar este tipo de discusión a proporciones filosóficas e incluso metafísicas podría parecer un exceso cuando es solo fútbol, pero creo que de alguna manera podemos encontrar lo que sucede en México. Quizá hay un pequeño vínculo analógico entre Peña Nieto y el Pío Herrera. Y es que parafraseando el dicho un país tiene los líderes que se merece o estamos siendo dirigidos por individuos que no reflejan nuestra realidad. La lógica del piojo parece incrustarse en una espiral silenciosa que razona de la siguiente manera. Como a mí nadie me ayuda, yo no ayudo a nadie. Como nadie limpia, yo tampoco limpio. Como nadie respeta el alto, yo tampoco lo respeto. Como es más fácil y más barato pagarle a la policía que pagar una infracción, prefiero pagarle al policía. O como me perdí mi cartera y nadie me la regresó, ahora que me encuentro uno, no la regreso. O también, ¿para qué hacer algo si nadie hace nada? Y los políticos que al parecer razonan así, todos se benefician personalmente del poder y a nadie se castiga. Entonces, sería estúpido no beneficiarme de mi posición privilegiada. Nadie rompe ese círculo vicioso. Nadie se atreve a hacer algo fuera del guión de lo mínimo aceptable. Es la mentalidad de no poder ver más allá de este momento, de no pensar en un bien que trasciende, un partido o un momento cuyos frutos son en ese momento, en ese resultado. Invisibles, pero no por ello, menos reales. Esta misma mentalidad es la que hace que los directivos del fútbol mexicano atiborren las plazas de sus equipos, de jugadores extranjeros que pueden entregar resultados inmediatos, pero no invierten en el desarrollo de sus fuerzas básicas y también que no modifican el formato de competencia para que mejore el nivel de manera consistente y a largo plazo, pues es mejor el dinero, las utilidades y el corto plazo. La conciencia, la ética se construyen poco a poco, son consecuencia de todos nuestros actos, se ganan partido a partido, jugando bien sin importar el resultado. México jugó mal y ganó. No nos damos cuenta de que mientras siga ganando jugando mal, nunca va a lograr trascender el ciclo de mediocridad futbolística y moral en el que se encuentra y seguirá perseguido por sus fantasmas que son en realidad solamente los efectos de las causas de nuestra ceguera que nos impide ver por qué no se hacen tangible inmediatamente. Nos atrevemos entonces a dudar del principio básico de la ley de oro que si actuamos correctamente tarde o temprano nos va a ir bien. En el fondo esto no es sólo un principio ético, es un principio lógico, una lógica no practicada del bien común como verdad que demuestra nuestra ignorancia pensar un acto así puede separarse de sus consecuencias. Muchas gracias.